Viajamos a Beijing, ahí está en China, Cecilia Cata. Cata, hola Ceci, ¿cómo te va? Buenas, ¿cómo andan por ahí? ¿Cómo andan? Tanto tiempo. Tanto tiempo. Bueno, dame la hora, porque me olvidé la diferencia horaria. ¿Qué hora tenés vos? Doce y media del mediodía. Ah, perfecto. Viernes, por acá. Viernes, doce y media del mediodía. ¿Y dónde nos recibís? ¿Dónde estás? Bien, Beijing, como siempre, que es mi casa hace seis años. Y en estos momentos estoy en un shopping, porque nos ha tocado un día de lluvia. Pero bueno, no por eso no hay cosas entretenidas para mostrar por acá. Les muestro un poquito. Mostrarnos y mientras estoy preguntando, es un día de semana, mediodía de un día de semana. ¿Cómo se vive estando en Beijing? Digo, ahí, por lo que vemos, hay un montón de gente. O sea, ¿es el horario de trabajo este más fuerte? ¿Es un receso en el medio del día de trabajo? Porque hay muchísima gente. Exacto, sí, sí, sí. En estos momentos es un receso. Ellos suelen tener más o menos desde las doce del mediodía hasta las dos de la tarde libre en el trabajo. Así que deben estar todos aprovechando. Por ejemplo, justo lo que estoy enfocando es un gimnasio que tiene este shopping en el que estamos. Así que se ve que varios han venido para esas dos horas libres que tienen al mediodía a ejercitar un rato. Qué bueno. Oíme, ¿y vos qué estás haciendo ahora, a esta hora? Además de estar en vivo con nosotros. Almorzar. Almorzaste. ¿También es tu receso, tu descanso? Vine. Ahora los voy a llevar al lugar donde estoy almorzando con mis compañeros. Pero antes quería mostrarles por acá un poquitito las curiosidades del shopping. Estamos en el noveno piso del shopping. Es un shopping enorme. Y tienen algo que últimamente se ha puesto como muy de moda acá. Que es esto de alquilar mesas para venir a jugar jueguitos. No. ¿Sí? En rama, te tiras en palomita, ¿no? Pero estoy en el país equivocado, me parece. Es excelente. ¿Te sientas con quien quedes ahí? Sí, quédense con el sillón. Sí. Súper cómodo. Y acá estamos. Escaneando el código. Sí, pagás y seleccionás el juego al que quieras jugar. Es buenísimo. Es toda una sección para jueguitos. Claro, es lo que en nuestra época era la sala de videojuegos de los arcades. Acá tenemos una pareja. Buenísimo. Muy compenetrados. Nosotros teníamos tipo las máquinas, ¿no? Claro. Grandes. Que siguen estando todavía, pero ya no son... En la sala de fiesta. En Mar del Plata están. ¿Funcionan? Sí, sí, sí. Hay salas de videojuegos. Una de hace muchos años, pero está tipo la máquina... La máquina gigante, claro. Claro, exacto. Esto es espectacular, Ceci. Sí, y nunca falta... Ya habíamos hablado en otro programa, seguramente te acordás. La maquinita. Para venir a cantar unas canciones. No, métete de nuevo. Métete ahí, por favor. Para Silvana García, que canta espectacular. Fanática de los carabó. ¿Qué tenemos? Qué fanática del carabó que... Métete. Si quieres sacar las ganas, te metés ahí. Mi garganta corre riesgo. También. Escaneando código. Tenemos esto preparado con el micrófono. Ah, buenísimo. Es espectacular. Sí, es buenísimo. Y escaneando con el celular, seleccionás la canción. Así que venís a pasar el rato. Bueno, a mí me encanta porque esta maquinita puede estar en cualquier lado. Por ejemplo, vas a hacer las compras y he visto, no sé, mujeres que salen de hacer las compras, entran con las bolsitas, una canción y a casa. Es buenísimo porque, a ver, el sentido es solamente sacarte las ganas de cantar. Estás en el shopping, fuiste a comprar algo así, tengo ganas de cantar una de Pimpinela. Bueno, de los Pimpinela chinos serían, ¿no? Vas, te metés en la maquinita y te los cantás ahí. ¿Quién es? Los Pimpinchela. De los Pimpinchela. De los Pimpinchela. De los Chinchinela. Es muy bueno. Es muy bueno. Si querés privacidad tenés las cortinitas, cerrás. Me encanta. Y listo, te pones a cantar en el medio del shopping. ¿Te creés una estrella internacional, querida? Olvidate, olvidate. Esto es genial. A mí me encanta. Yo debo confesar también que yo lo he usado varias veces. ¿En serio? A mí me encanta, sí, me encanta cantar. A ver, yo llegué acá por un concurso de canto, así que me encanta. Eso nunca lo hablamos. Eso nunca lo dijiste, Cecilia. ¿Cómo es? Contanos tu historia. Mostrate, si querés vos, adentro de la cabina, que podés ser muy graciosa. Mostrate adentro de la cabina hablando. A ver, a ver. A ver. Ahí está. Ahí está, excelente. ¿Cómo es eso de que llegaste por un concurso? Sí, sí. Yo llegué acá por un concurso de canto organizado por la Embajada de China en Argentina. Obviamente, yo ya había empezado a estudiar chino en Argentina, pero mi nivel de chino no era muy bueno como para obtener becas y todo. Entonces surge la oportunidad de este concurso de canto. Y bueno, el primer puesto era una beca de año para venir a perfeccionar el idioma. Así que dije, ¿por qué no? A mí me gusta cantar. A ver, nunca preparé la voz. Como yo digo siempre, en forma de chiste, soy cantante de ducha, ¿no? Me gusta mucho. Pero el desafío era cantar en chino, porque yo la verdad que chino no lo manejaba bien. Y se dio. No sé, fui pasando las etapas. Al principio fue mandar un audio, quedé seleccionada. Después la segunda etapa fue en la Embajada y la última fue en el Teatro Carlos Gardel. Gané el primer puesto y gracias a eso vine becada por un año. Che, ¿es una locura pedirte que cantes en vivo? Ahora me agarrás como muy... ¿Pero qué? ¿En español? No, en chino, querido. Es muy difícil cantar en chino. Es muy difícil cantar en chino. Y no sé, más o menos, tenés que aprenderte las letras, obviamente, bien. También, porque tiene el desafío de los tonos y todo. No te vamos a pedir eso. Oime, sigamos caminando por el shopping. A ver, o vayamos al lugar donde estás comiendo vos. Vamos, sí, obvio. Está buenísimo. Vamos que doy vuelta a la cámara y acá salimos de la cabina. Excelente. Vamos a pasar por algunos lugares igual que tienen comida y a esta hora... Bueno, este está bastante vacío, pero vamos a ir viendo platos. Este es un lugar bastante típico de Beijing. Tipo tenedor libre. Distintas formas de hacer pescado. Ah, mirá. Distintos tipos de pescados que los hacen, obviamente, es una forma de cocinarlo así como abierto y en salsa. Me da que es rico ese. Y obviamente, si ven este carácter alguna vez, aléjense porque es picante. Ah, mirá. Bien. Claro, es como su bollita de barbeo. No, lo único que me da cosa es la cola del pez ahí, del pescado. Pero el resto me parece riquísimo. Bueno, vos sabés que sí, hablando de eso, a mí fue un poco lo que más me choqueó al principio, la presentación de los platos. Acá es como que siempre el pescado entero, con cabeza y con cola. De hecho, la cabeza es un manjar para ellos. Claro. Y a nosotros, bueno, nos resulta como un poquitito fuerte, ¿no? Sí, sí, claro. Bueno, mirá, hay variedad, ¿eh? Todo pescado. Hay, hay variedad. Estoy viendo, estoy... A ver, antes de seguir para el lado de los restaurantes, para otras veo que hay más jueguitos, me parece. A ver. Vamos. Más sesiones de jueguitos. Estamos en China, ¿eh? Le cuento a la gente que nos está mirando. Recorra con nosotros. Estamos en el mediodía de China, en vivo en Canal 26, con Cecilia. Ah, acá también. Es un lugar como de venta de consolas de juegos. Yo pensé que era para venir a seguir jugando. Ah, bueno. Pero no, es un lugar de venta. Están súper, súper preparados en otro nivel. Pero bueno, tenemos como... Este piezo tiene como una mezcla de todo. Me encanta. Ropa. Claro. Vamos para acá. Vamos a volver a la parte de la comida. Vamos a la comida, vamos a la comida. Sí, sí. Vos estás en un restaurante ahora. Exacto. Sí, sí, sí. Acá tenemos unas maquinitas que están como muy de moda también. ¿Qué venden? ¿Qué es eso? Para comprar estos muñequitos que son como miniatura, coleccionables. Me encantan. Y hay de todo tipo. ¿Qué son de anime? Sí, sí. De todo un poco. Tenés algunos que son de películas. Y obviamente esos los coleccionan. Y lo que tienen es que no los podés seleccionar. O sea, vos escaneás y te sale uno al azar. Ah, random. Así que vienen siempre a... Claro, vienen random a buscar. ¿Ves? Por ejemplo, acá tenemos The Jurassic Park. Qué bueno. De todo un poco. Están muy bien. De los nocosados. Son geniales. Están como muy de moda. Mirá el payasito. Encantaron, ¿eh? ¿Pero es que es un tipo de goma o plástico? De plástico. De plástico, de plástico. Sí, sí, sí. A ver, para ver. Bueno, y acá vamos entrando... Seguimos en vivo en China, ¿no? Estamos mirando todo porque para nosotros es recolorido esto. Sí. Ah, y eso sí, llama muchísimo la atención. Siempre luces. Vos imagínate lo que yo cuento siempre. Es que acá ellos son muchos. Entonces, todo tiene que llamar mucho la atención para que finalmente el consumidor termine en tu tienda. O te termine comprando. Acá tenemos otra de las cadenas. Esta cadena también es súper conocida. ¿Qué venden ahí, por ejemplo? ¿Cuál es el...? Ah, todos platos. Sopas. Esos platos, sí, que son como sopas con fideos, que también es muy común para ellos. Todo lo que es fideos o arroz. Esta es una cadena coreana, lo que tenemos acá. Tienen ahí como la parrillita en el centro de la mesa. Uy, qué rico. Lo llegan a ver. Mirá vos. Es como lo más parecido al asado que puedo llegar a comer por estos lados. Claro. Y por acá llegamos a la cadena a la que vengo yo. Mis amigos están acá adentro. ¿Qué venden? ¿Por qué elegiste esa? Es una cadena. Lo que venden es esto, chuar. Este chuar justamente es como un pinche con dos cuadraditos de comida. Es esa la comida típica de acá. Y la verdad es que yo vengo mucho porque me gusta, me salga mucho la atención también todo el concepto del restaurante. Así que les voy a mostrar un poquito. Dale, sí. Así lo conocen. Hola. ¿Cómo va? Ya nos saluda. Buena onda. La que pasa es que reconoció que estás hablando con Canal 26. Sí, más buena onda. Sí, más buena onda. Mr. H. Bueno, esos son los que tienen acá. Yo una vez lo he mostrado por Instagram. Ellos promocionan mucho la carne de cordero. Ven que allá al fondo se ven como esos pastos verdes, esas imágenes. Sí. Promocionan mucho la carne de cordero de Mongolia al interior. ¿Sí? Entonces, en una época como marketing, lo que hacían era darte con la compra de la carne de cordero, una latita, ¿sí? Que tenía dentro, en teoría, el aire puro que consumen, ¿no? Que respiran estas ovejas donde se crían. No, qué locura. No, no, no. Y actualmente lo cambiaron. Se dan la latita también, que es esta que está acá. Sí, con pasto. Pero tiene el pasto. El pasto, o sea, obviamente al principio no tiene el pasto. Lo borregás y va creciendo, pero también, en teoría, es el mismo pasto que consumen o que comen estas ovejas, ¿no? Por eso es que la carne es tan fresca y todo. ¿Cómo es la presentación del plato de la carne, que es tipo hamburguesa? ¿Cómo es? En pinches. Ah, todo pinches. Así fíjense, a ver, voy a... Ahí tienen. Che, qué hambre que tengo, Dios mío. Me encanta todo eso. Y es como que se cocinan ahí en el momento, o sea, ahí en la parrillita. Exacto, exacto. La mesa, esta es la mesa, ¿sí? Y en el centro tienen todo el lugar donde se presentan los pinchesitos y, obviamente, ellos antes ponen en el centro el carbón, que es lo que va a estar cocinando todo, le da el calor. Y, bueno, vas cocinando todo ahí. Así que es súper, súper rico. Oye, ¿y con qué lo...? Uy, mirá lo que es eso. ¿Con qué lo acompañás? Fíjense. ¿Con qué bebida? ¿Con qué lo acompañás? Hay de todo, hay de todo, lo que quieras, lo que quieras. Tenés desde agua hasta cerveza, lo que te guste. Sí, mirá qué buena presentación, ¿eh? Ahora, eso, por ejemplo, en cantidad, ¿eso es para dos? Sí, sí, sí. A ver, podés seguir pidiendo, podés pedir todo lo que quieras. Vas pidiendo, algunos de los pinches, digamos, se venden individual, otros se venden por cantidad. ¿Por qué tienen eso en la frente pegado? Yo sabía que iban a preguntar. Es un parche de frío. ¿Un parche de frío? Calor, exacto. Como genera mucho calor lo que está en el centro de la mesa, en la misma cadena te entrega esos parches de frío para que vos te pongas en el cuerpo y, bueno, no te mueras de calor mientras te estás comiendo. Ah, te lo da el propio restaurante por el calor que emana el carbón, por así decirlo. Exactamente, exactamente. Es excelente la idea. ¿Voy a empezar en verano o vengo con un parche de frío? Ya se lo probamos. Cuando hace treinta y pico de verano, ¿viste? Las luces del estudio. Claro. Mirá, están todos con el... Es genial. Ah, pero se lo ponen todos, no hay vergüenza de nada. Todos, todos. A ver, acá están mis amigos. ¿Me consideran un parche a mí? No me consideran. No, no me consideran un parche. No te puedo creer. Oíme, ¿qué cantidad de comida lo que estoy viendo? O sea, comen abundante. Sí, bastante. Bastante. Más si es el almuerzo o el desayuno. ¿Que el almuerzo es como la comida más fuerte? ¿El almuerzo es más fuerte que la cena? El desayuno es muy, muy fuerte, ¿sí? Sopas o, bueno, cosas que tengan más harina, ¿no? Y después el almuerzo. Y ya en el transcurso del día ya es menos lo que se come. O sea, cena ya es afinada. Y después ellos tienen algo que es como la re-cena, porque ellos cenan a las seis de la tarde. Sí. Así que después tienen algo como esa re-cena que es, nada, picar algo si te quedas con hambre, básicamente. Con nosotros. Sí, con nosotros. Exacto. Sí. Exacto. ¿Y es accesible comer ahí? Sí, sí. A ver, acá más o menos son, uy, al cambio yo siempre muero, pero son como 100 yuanes por persona y es una comida rica porque tiene una carne muy, muy rica realmente. Al cambio, más o menos, creo que un dólar son 7 yuanes para que hagan el cálculo, más o menos. Ahora las vamos a ver. Ahí la hace Rama. Ahí la hace Rama con la calculadora. Vamos, Rama. Dale, Rama. Dale, Rama. Si individuó 7. Pero bueno, también tener en cuenta lo que yo cuento siempre. Acá en China es todo muy relativo. Dependiendo de la comida que vos selecciones, podés llegar a comer por 2 dólares, sí, o podés llegar a comer por 20 dólares, ¿no? Claro. Como un pato o esta comida que sea algo como más especial porque es carne. La comida en pesos argentinos al dólar de hoy, 4.800 pesos la comida. Y bueno, querida, el que convierte no se divierte. El que convierte no se divierte. Igual te digo, una experiencia así. Yo te pones un parche en la frente, tomés ahí a las brasas. Pará, a ver, comer 100 yuanes decís, pero comés, tomás la bebida, todo. Todo, claro. Acá quizás te sale un plato de salmón y eso, ¿no? Y oíme, ¿te podés recargar la bebida y comer libre todo lo que quieras? Acá en este lugar, sí. Lo que tienen también los restaurantes chinos es que generalmente la bebida, obviamente agua, agua con limón o ciertas bebidas básicas, por así decirlo, son gratis. O el té también, es gratis, no se lo cobran. Yo en lo que más gasto cuando salgo a comer es en la bebida, ¿eh? Es real lo que te digo. Sí. Claro, lo que ya, bueno, pagás y si querés tomar cerveza o algo más. Fíjate, acá estamos justo en la heladera que tiene la bebida. Esto es exactamente lo mismo en el barrio chino, ¿eh? Lo mismo. Pero todo esto está acá, ¿eh? De verdad en el barrio chino. Sí, sí, el domingo vamos. El domingo vamos, sí, sí. Esos son jugos sin alcohol. Los jugos son distintos. Si van al barrio chino, el jugo de litchi es riquísimo. A ver, ¿cuál es? Recomendanos. Este de litchi es muy bueno. Vamos, Silvana, el domingo a buscar uno de estos. Sí, sí, vamos. ¿Cuál es el cine? Este está bueno. Y después, típico de Beijing, es este que está acá. Que es muy parecido a lo que es el membrillo. De hecho, ellos tienen un dulce que es de chancha, que es esto que está acá, que es membrillo. Como muy parecido al membrillo, ¿no? No es membrillo, ¿no? Me van a matar. Perdónate, te pregunten, ¿la consistencia del líquido es más tirando espeso o es jugo? Hay de todo. Este que está acá, por ejemplo, es más espeso. Claro, me da como salsa de tomate. Y este es más líquido. Sí, 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 sí. Qué ricas iguales que son las cosas. Es todo muy sano, ¿eh? Todo muy sano. Porque acá... Otro no tanto. No, no se está mostrando alcohol. Ey, sí, hay alcohol. Mirá, ahí arriba. Ah, no los vi. ¿Eso es cerveza? Y tenemos una marca... Sí, una marca extranjera. Fíjense. Ajá. Hay vino de arroz también, ¿no? ¿Hay vino de arroz ahí? Sí. Sí, tenemos acá este... Este que lo consumen mucho, que es coreano. ¿Eso tiene alcohol? Acá está. Parece soda, ¿verdad? Y después tenemos este, que es como... Uh, Silvana. Es el alcohol de los chinos, por así decirlo. Ella tiene pinta de petaquita. Atenta, Silvana. Atenta en la cartera. El otro parece una huita. Parece... Una colonia. Parece una huita, pero... Fíjense esto. No se lo compromete un poquito más. 45% de... No, Silvana. Unicate, Silvana. Paso, paso, paso. No, es mucho dinero. ¿Sabes qué? Vamos a ver la monja con una petaquita. No, no. Nos echan del cine. Ahí es cuando las tías empiezan a hablar de más. Nos echan del cine. Terminamos presos. No, querida, no quiero salir en la televisión, pero del otro lado. No quiero que cuenten. Claro, te pido, por favor. Bueno, ¿vieron que en Japón tienen el famoso sake? Sí. Este es el paichyo. Paichyo. Paichyo es blanco y yo es alcohol, alcohol blanco. Exacto. El paichyo es la bebida blanca de los chinos. Es fuertísimo, 45% de alcohol, 50%. O sea, es... Es como una grapa, porque vodka tiene menos. No, no, es... Es tremendo. Oíme, ¿hay cultura alcohólica, Cecilia, de tragos? Sí, 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 muchísimo. Y algo que en el último tiempo se está mostrando demasiado es esto, se está viendo demasiado es el tema de la cerveza tirada. Buenísimo, cerveza tirada. Creo que esta moda en Argentina ya se llegó hace un tiempo y está como muy instaurada, pero acá es algo nuevo. Están con esto de, bueno, los barcitos con cerveza saborizada, ¿no? Y cada cadena generalmente se está consiguiendo algunas marcas con las cuales colaborar para ofrecer la cerveza. Pero es algo muy, muy nuevo en China, relativamente nuevo. Sí, Ceci, mostrate que te empezamos a despedir porque voló la nota. Queremos agradecerte toda la buena onda, te dejamos seguir almorzando. Te seguimos como siempre en Instagram, arroba Ceci en China, arroba Ceci en China. ¿Querés mandar algún saludo a alguien? No, saludos a toda mi familia que todavía sigo sin ir para Argentina. Espero poder ir para fin de año. Y, bueno, saludos a todos por allá y gracias a ustedes nuevamente por esta nota. Gracias por estar siempre bien dispuestas. Cecilia, este aplauso es para vos. Un beso. Gracias. Un beso grande. Cecilia Cata Cata en Beijing, en vivo, en la trasnoche de Canal 26.